Bueno chavales, pues nada, feliz año a todos Que es la primera vez que os veo, en Youtube va a ser el primer vídeo que suba del año también, además ¿Costáis? Vamos a hacer una GoReview un poco más atípica Lo dices como si subieran mucho, ¿eh? No, la verdad es que... Pero ya sabéis que Youtube no es mi actividad principal Para subir un vídeo de Youtube desde Zaragoza Igual, un vídeo de Youtube tardo 7 días en subirlo O sea, subir dos fotos Dos fotos a Dropbox, 8 horas, o sea Literal Tengo que subir por trabajo Tres fotos y un vídeo De un minuto a Dropbox 7 horas y media O sea, quiero decir Como para subir un vídeo a Youtube Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? Ya estamos aquí de nuevo Os enseño... Que a ver lo sufre todos los días Os enseño el tema de la GoReview Una cosita En pantalla, aquí vais a ver que he puesto una cosa Que se va a llamar Guild Wars Voy a compartir la pantalla a vosotros, un momento Aquí, bueno, hay cosas... Ahora ya comentaremos porque aquí hay una lista de canales de texto Que yo ya no sé ni qué hacer con esto, sinceramente Vamos a poner aquí en pantalla, por ejemplo... Por ejemplo esto Luego habrá que leerlo No, que si no, luego lo veis Vamos a poner esto A ver, comparto pantalla Screen compartida Y... Bueno, ya aprovecho para decir Que tenemos un Discord de putísima madre Con comunidad gachera de videojuegos RPG, guay fuera y de todo Y... De todo, de todo Y para el que quiera entrar y pasárselo bien Echarse unos amigos si tenéis pocos Sentiros acompañados si estáis solos O si no tenéis O hablar de videojuegos Lo que queráis Tenéis nuestro Discord y podéis entrar He añadido esta columna Y esta columna Lo que significa Eh... Que habrá que ponerla... Ya veré dónde la pongo Probablemente... Aquí no es un mal sitio tampoco Esto lo que significa Es los... Eh... La puntuación defensiva Que tiene cada uno de los jugadores Que... Que ha luchado en la primera gilgoss ¿Vale? Esto quiere decir... Eh... Voy a explicaros un poco Cómo funciona la de las gilgoss Porque mucha gente No sabréis cómo va la cosa Voy a enseñarosla Si vosotros entráis En el tema de las gilgoss Eh... Aquí tenéis Nuestras bases Que ya están todas destruidas Y las bases del enemigo Que están también todas destruidas Como veis Nos hemos aniquilado Y hemos hecho... Hemos empatado Esta es nuestra primera batalla De gilgoss Y hemos... Eh... Hemos hecho un empate El problema es que... ¿El qué? Por... Por... CC perder Claro, claro Nosotros vamos a perder Por una cosa que es muy injusta Y ahora os lo voy a explicar Nuestra primera batalla Pero que sepáis que no hemos perdido la batalla La batalla ha sido un empate ¿Vale? Nos hemos destruido el uno al otro Sin más Eh... Por cada equipo en empate Que tengas No sé si lo puedo mirar yo aquí Sí, mira Por cada equipo que tú pongas Que son 5 equipos en total Eh... Aquí veis por ejemplo El desempeño de Peter Con sus victorias El Sparky este Menudo hijoputa Eh... Podéis ver el desempeño de cada uno Cada uno pone 5 equipos Y se suma el CC de los 5 equipos ¿Vale? Yo he sumado el CC de los 5 equipos De cada uno aquí Y esto quiere decir Aunque no es técnicamente así Pero es una buena forma de guiarse Que el que más puntos tenga aquí Es mejor defensor Que el que menos tenga Con comillas ¿Vale? Porque algunos hacen mejores Compos, etc Pero bueno Tiene más CC defensivo Por lo tanto Yo esto es algo que voy a tener Muy en cuenta A partir de ahora también A la hora de Eh... Darle la oportunidad a la gente De defender En palacio O de defender En equipo defensor del norte Que es muy distinto ¿Vale? Eh... Para que veáis un poco Como va la cosa Entonces lo estoy apuntando La primera bronca Que voy a echar esta semana Que ya quiero empezar con bronca Aunque ya la he echado Por privado también Y eso ya está habladísimo Es a estas 3 personas Eh... Cazurrines que lo hizo tarde Pero sí que tiene Se lo tengo que poner Estas 3 personas Que no me colocaron defensas En... En Guild Wars Por lo tanto Hemos sido prácticamente 3 personas menos Yo el cross no puso Ninguna defensa Y tanto Javad como Jose Solo pusieron 3 Y no pusieron más ¿Vale? Javad no me ha respondido Eh... Jose me dijo Que se le olvidó Que puso 3 Y luego se le fue El santo al cielo Y Joel cross me dijo Que no sabía Ni que había guerra ¿Vale? Eh... Por supuesto Esto es algo Que tenemos que solucionar De manera urgente Porque si nos vamos a tomar Las Guild Wars en serio No podemos tener gente Que directamente No esté compitiendo En Guild Wars Los 3 han sido avisados Ya lo saben Vamos a ver Cuál es su desempeño En la siguiente En la siguiente Guild Wars ¿Vale? Espero que la podamos Contar con ellos Aún así Sin contar con ellos A nivel defensivo Y... Y... Y Joel cross Sé que no ha puesto Equipo de ataque No sé los otros Pero él sé que no Eh... Hemos vencido Al... 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 Al que teníamos de adelante Entonces Eh... Por esta parte Bueno Yo creo que esta primera Guild Wars Ha sido sobre todo Para que aprendamos Para que sepamos De que va la vaina Y ya para Seguir trajardeando Y... Y sobre todo Que disfrutemos de la Guild Wars Y nos lo pasemos bien Que entremos a Discord Para ver las peleas de uno Que nos riamos del otro Cuando palme Que nos coordinemos Que... Que tengamos iniciativa Y nos lo pasemos bien Sobre todo Que al final Pues es el objetivo ¿No? Ah... Así que nada Eh... Respecto al resto de cosas de Guild Wars La verdad es que me gustaría Hacer un stream Hablando un poco más de Guild Wars En el que también esté Peter Así que tampoco me voy a meter En mucha más historia Hablando de equipos de Guild Wars Hablando... Eh... De estrategias Y hablando de... De... De cosas en ese aspecto ¿Vale? Pero bueno En líneas generales Yo creo que nos hemos coordinado Bastante bien Eh... Y... Sobre todo Gracias a la... A... A los oficiales Que... Que le han echado huevos Estando yo bastante AFK Aunque yo he hecho lo que he podido Desde Zaragoza Pero estando yo bastante AFK Le han echado huevos Para... Para coordinar esto Y que... Y que la primera guerra No saliera bien Voy a decir Por qué vamos a perder Contra Dejekai ¿Vale? Para que sepáis Por qué vamos a perder Y para que pongáis Vuestro granito de arena Eh... Aquí gana el que más puntos saque En la guerra En caso de empate Se desempata De la siguiente manera Os lo voy a explicar Pim, pi, pi, pi Pim, pi Mira Si os venís A clasificación De clases de combate Aquí vais a ver Hay clases de combate De orden De caballería Si estoy equivocado Corregidme ¿Vale? Esto es el CC De toda la guild sumada De toda la guild sumada Esto es el top 4 Como veis aquí Y en el caso De empate Se desempataría Con el que tenga Este número más alto ¿Vale? Contra los que nosotros Eh... Hemos luchado Son los 10 del mundo En CC Los 10 del mundo Nosotros fijaos ¿Dónde estamos? Los 24 Estamos fatal Los 24 Y yo creo que esto es Porque mucha gente No tiene actualizado El CC de Vox No solo No solo que no lo tenga actualizado Sino que tampoco le han metido Mucho focus a esto Entonces De Vox No será Será de De equipo Eh... De equipo De equipo De equipo De equipo Si eso es de equipo En plan de Vox No puede ser eso Entonces Eh... Yo os pido a todos Que si podéis Actualicéis vuestra clase de combate Eh... Tanto de equipo Como de Vox Que mantengáis esto un poco Lo más actualizado Que podáis ¿Vale? Y... Eh... Y de esta manera Yo tengo una duda Dime Cuando juegas Con comida de CC Si tienes la comida de CC echada Aquí Entra la comida de CC Aquí no No Seguro Es que creo recordar Que si entraba En la de equipo Yo creo Vamos Si es así Yo no lo he hecho nunca Si es así Creo que sí No lo sé Pero Yo creo que aquí no Yo creo que no No, no Dicen que no Vale, vale No, no Eso no sé Tenía ya un leve Recuerdo entonces Vale, pues eso Que... Que... Que por favor La gente de Gods Que estéis viendo esto Mantened esto Lo más actualizado Y lo más alto Que podáis ¿Vale? Porque es una putada Que nos lo curremos Un montón Y porque Contra los de Jekai Bueno, pues está muy fuerte Pero cuando haya Combate contra otros Pues puede ser un problema Entonces Mantengamos eso Lo más actualizado posible ¿Vale? No, no Es que vais a perder todas Ahora mismo Por eso Por eso Por eso Si vamos a empatar En este grupo de Gear Wars Perdemos todas Creo Que no perdemos Que nos dan un punto Si acabamos con los mismos puntos Ya sí perdemos Claro, claro Bueno A eso me refiero O sea Yo sinceramente No sabía exactamente En qué momento perdemos Ahora mismo ganamos el punto Del empate Pero al final En caso del empate Cuando termine la liga Digamos Ahí sí que Sería como el gol a veras ¿No? Del fútbol Pues tendríamos menos gol a veras Y perderíamos Entonces Entonces por eso digo Que es interesante hacer eso ¿Vale? Y que las otras Estamos más alto Además a las otras Les vamos a ganar Vamos a ganar esta guerra Yo tengo claro eso Vamos a ganar esta puta guerra ¿Vale? Pero Pero Dicho esto Por favor Actualidad de eso Lo más que podáis Vamos con los puntos semanales ¿Vale? Vamos con los puntos Y con las broncas semanales Amigos Vamos a hacerlo un poco ¿Qué bronca vas a echar Esta semana Si la gente Voy a echar bronca Sí Voy a echar bronca Sí Amador Yo no soy tan buen Como tú Pero he echar broncas Por las guild wars No, no Y por el guild Porque el guild boss Hay que seguir haciéndolo No sé Hay que seguir haciéndolo Pero vamos ¿Qué vas a tener? Vas a matar a la gente Vamos allá Tío Espérate Si no he hablado todavía Espérate Por cierto Estamos los primeros del mundo O sea Ya se que da igual Pero aquí estamos Claro Si con las puntuaciones Que teníamos nosotros Las semanas pasadas Teníamos nosotros Pero ¿Sabes por qué? Porque somos put Pues haber estado Y que os vieran Ahora Haber estado aquí en el escaparate Nosotros somos putos soldados Tío Y estamos los primeros del mundo Cuando los demás hacen las guild wars Los primeros del mundo Tío Nosotros somos los que están tirados en el sofá Uy Amador Que rápido Te voy a bajar a Meme Gold Sí Me voy yo a cero Me coméis los huevos todos Qué bronca Si vais top 1 Aquí se echan bronca Para mantener el ánimo Es como la gente se anima Para mantener el ánimo Mira Después de estar una semana ahogados Y donando La semana siguiente También se os da un poco ¿Sabes? Por si no sabéis algo suficiente Bueno chavales ¿Me vais a dejar hablar o qué? Tío Así que gente ¿Me vais a dejar hablar o qué? Todavía no sabe nadie Lo que voy a decir Pero ya están aquí hablando Tío Si queréis gente Una guild de verdad Que os quiera y os comprenda Venís a Demi Amigos Yo os acojo Vamos a ello Draften 1861 puntos No los voy a poner Porque no tiene sentido Draften me ha escrito esta mañana Y me ha dicho que lo haría Durante esta tarde noche Que ahora no había podido Y que se había centrado más en las guild wars Draften Te como la poronga compañero Dale duro No pasa nada Caturrin 3270 Caturrin Hazme el guild boss Caturrin Por favor Hazme el guild boss Caturrin No me toquen los cojones Caturrin Caturrin Tío Os voy a contar la anécdota de Caturrin Porque esto es De locos Y no es culpa suya O sea quiero decir Vosotros sabéis que yo tengo un desfase horario Con la gente de Latam Bueno Pues Clasificatorio de guild wars ¿Vale? Yo esperando a que toda la gente ponga sus equipos Caturrin estaba además de líder de una de las bases Tukutu Tukutu Todo el mundo me pone los equipos Dos de la mañana Chicos En una media hora así Me quiero ir a dormir Así que por favor Si podéis poner los equipos Os lo agradezco Caturrin A los 40 minutos de yo poner eso Si me pongo tío un segundo Y yo vale Bueno le he dicho media hora Me espero otra media hora tío Pero me quiero ir a dormir Y que tal Que ya sabes que aquí pues hay un cambio de hora y tal Y bueno Vale vale no te preocupes Dos horas después Cinco de la mañana Caturrin Ya me queda poco tío Estoy terminando Me cago en la puta Caturrin tío Que yo me quiero ir a dormir pronto Para cambiar el horario Caturrin no puede ser Me acosté a las seis Según me acuesto El Caturrin termina Le doy Y veo que no hace falta Confirmar la Gilbos No había que hacer nada O sea Se confirmaba sola Cuando acababa la hora Y yo a las seis de la mañana Con los ojos así Me cago en Dios Claro Yo veía lo de los puntos abajo Y digo Que coño es esto Y resulta que lo de los puntos Era lo de Poner el bono Por cada base Me cago en la puta Hasta las seis de la mañana Esperando a Caturrin Pues nada La anécdota de Caturrin Caturrin Hazme diez mil puntos O me cago en ti Churro Hazme el Gilbos Churro Es que no os voy a apuntar No me habéis hecho el Gilbos Hazme el Gilbos Por favor Churro Quítate el nombre de Noname Ponte el de O quítatelo Primo Hazme un poquito De No se ha quitado el Noname Que a mi no me importa Lo lleva en el corazón Si coño Pues que se te lo tatúe En el culo Yo que sé tío Que se te tatúe En el culo Tío Que he hecho Porque se me ha mantenido el Peter Allá arriba Si lo he ordenado todo Alfabéticamente tío En la letra C Joder Que has hecho Intervalo C Y el Peter se queda arriba Claro Porque La tiene en minúscula Y las demás son mayúscula Venga hombre Va a ser por eso Que si coño Ponle la X en mayúscula En serio Que le pongas la X en mayúscula Me cago encima Y ahora lo hagas otra vez Es otra columpia De las tuyas Pero te creo Venga Vete a la mierda Vaya tío Es que era lo único Que se me ocurrió Bueno Vamos con Jabbat A ver Jabbat 9185 puntos Jabbat esta semana No me tiene nada contento Con la Adriani 3 de 6 9000 puntos Es que le falta Casi una dificultad O sea He hecho 3 tries Uno en cada una Y no me pone Los equipos defensivos En la Guild Wars Jabbat Bro Jabbat Bro Tío Escúchalo Del God Queda guapísimo Me lo he puesto yo también ¿Lo habéis visto? Guapísimo A buenas horas Lo bueno llega tarde 12 meses 10 años Chubi 918 Chubi esta semana Ha trajardeado Con uno de 6 Chubi Puto amo Chubi A ver A ver Os voy a contar Lo que yo pienso De los puntos de esta semana Que he dicho lo de bronca Un poco de coña Lo primero La semana del clasificatorio Ole vuestros cojones Porque currasteis un montón Os dejasteis los huevos Donando prácticamente Todo el mundo Siempre hay gente Que curra más que otra Eso está claro Pero gracias a todos Porque unos récords de puntos Que aquí los tenéis Muy buenos Muy 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 buenos ¿Vale? Nadie por encima Casi de 11.000 Bastante bien ¿Vale? Muy contento Me gustaría subir un tier También os digo De Guild Wars Pero bueno Eso ya para la siguiente Así que nada Lo que yo quería decir Simplemente Es que el tema De relajarse con el Guild Wars Está bien No pasa nada ¿Pero qué es relajarse Con el Guild Wars? Para mí Si lo tienes 4 de 6 Relajarse con el Guild Wars Es hacer 12.000 puntos No es hacer 9.000 puntos Nos entendemos ¿No? Es lo único que quería decir O sea No voy a echar broncas a nadie Porque prefiero que estas semanas Descanséis del Guild Wars No estéis agobiados Pero Pero 3 de 6 Como mínimo 11k 2 de 6 Como mínimo 10k ¿Sabes? 4 de 6 Como mínimo 12k Que son 30-40 tries Es que 30-40 Es que tenemos aquí la tabla Mira Aquí tenéis la tabla Esto es el mínimo Normalmente pedimos El nice o el lock Si me hacéis este mínimo Yo perfecto Pero es que estos son 50-3 como mucho 50-3 es 40 minutos En una semana Eso no es 3 hardear ¿Vale? Entonces Para que más o menos No olvidéis Que hay que hacer el Guild Wars Que no lo habéis olvidado Porque somos Los primeros del mundo 10.021 En Matri De hecho es que no sé Si directamente Comentar el top 10 Y ya está Si Comentamos el top 10 Y ya está Porque esta semana Tampoco nos vamos a volver locos ¿No? Vale Matri Dioharu23 Por aquí le tenemos Lobo Aquí estoy yo Con casi 11k El Jose Mira como veis La gente ha hecho el Guild Wars La gente ha hecho el Guild Wars ¿Sabes? Nadie se ha olvidado Estoy contento La gente ha hecho el Guild Wars Pero con 6 de 6 Hacer 12k Porque es una Una puntuación tranquilita Coño de relajación Bueno 13 Estas 4 de 6 Como no me haces 12k Terrado primo Hay que meter presión a Amador Que si no luego pasa Como en Demi Gods Una Guild Que la gente El líder Hace solo una dificultad Tío Ya está Si Me rasco la polla Se queda tan a gusto Y se va a ir a 0 gods Y me voy a ir A iluir al Genshin Bueno aquí tenemos Al Kaga En el top 10 12652 En Luis Que lo tenemos En novena posición Bart 8 Y VW 7 Bien currado Y VW Bien currado Y VW Tío Con 3 de 6 Y VW 13,5k Nada Es que claro Hay gente que hay que comentar El esfuerzo que ha hecho Bien currado Y VW Ha hecho más que en Guild Wars A mi me ha salido También tries mejores En la semana de Guild Wars Lo pasé fatal Pero fatal Le hice más de 500 tries al normal Y no me salió más de No, cuántos puntos era No sé cuánto hice Como 3000 Y no hice más Tío Lamentable El Taki lo tenemos aquí En sexta posición Y en el top 5 Tenemos a David Con casi 14 Darkness Con 14600 Medalla de bronce Para Dog Con 14733 puntos Bien currado Dog Medalla de plata Para Dark Con 15135 Y la medalla de oro De esta semana Para Kitsu Que no es grande Que se llevó un sub Grande 15631 puntos Para Kitsu Si se lo voy a poner A los que han hecho muchos puntos Y así les pongo las medallas Dark Por Ki Ahora es cuando gente El mañana El sábado Os ponéis a hacer todos El Guild Wars A saco Os quemáis Y la semana que viene No queréis hacerlo No, no Si nadie les está obligando A hacerlo Así está bien Y la semana siguiente Pasa lo mismo Y os quedáis fuera de Guild Wars Y ya yo me río Tío ¿Has visto como Que envidia tiene De que Gods tenga Tan buena gestión? Es increíble Me suda la polla Es increíble Me suda la polla ¿Quién dice? ¿Está dado por aludido o qué? No, la verdad que No estaba Pues medallita de oro Para Kitsu esta semana Luego veréis Si tengo que actualizarlo Si lo cambiáis Pues yo lo actualizo De plata Para el Dark Y para el Dog De momento De bronce Pues ahí está la cosa Increíble La buena gestión Lo hice porque no has estado Correcto ¿Cómo lo saben? A Macrai Kitsu está ahí Solo porque le estoy dando Un momento de gloria Ya veo ya Pero bueno Ahí se lo has dado Veremos qué pasa Así que nada Vale Dicho esto Me gustaría comentar Un poco también De mi meme y tal Porque de ahí Si que estoy un poco Más desconectado Porque esta semana No he estado muy Muy al tanto Entonces Me gustaría comentarlo No tengo aquí puesto Tampoco el que lag Del clasificatorio ¿En qué posición quedamos? Recordadmelo Que no me acuerdo ¿Lo sabéis de memoria? Esto sería 18, 19 Era, ¿no? 34 a lo mejor Esto sería Lunes 4, ¿no? 50 17, 18 18 Quedaste y los 18 Vale, vale Apuntamos esto aquí Y Demi los 40 Y apuntar el siguiente Qué putada, tío Me supon muy mal, eh Ya sé que a vosotros más Pero Nada, pero estuvimos cerca Y todo el mundo hizo trabajo Y hizo lo que pudo Entonces yo no Hubo dos momentos de decepción Cuando intentamos superar A Corona Dragons Y cuando vimos que no podíamos Cuando vimos que no entrábamos Bueno, pues nada Vamos a hablar de Demi entonces A ver ¿Están los puntos puestos? ¿Lo actualizas? ¿Lo pongo colocado? Sí, ponlo como quieras ¿Qué le ha pasado a Dracaus? Ah, que estoy yo encima Y a lo mejor no Ahora Vale Estamos Increíbles puntuaciones Anexado Un genio RG Otro también Elytro Buah Increíble Fito Amazing Pony Buah Nada que decir Eze Increíble También Umbra De locos Underweiser Increíble Grandes esos demonios Zaken Puff Unagi Puff Tauro Increíble Amazing Shadow Amazing También Azpib Está de locos Está encabronado Pero qué clase de contenido es este Shami está hasta arriba Novacien está Pum, pum, pim, pam No sé qué Gartu está también Pum, pum Amador Relájate Amador En plan yo esta semana No voy a decir nada ¿Has puesto comentarios Pero están actualizados? El del al fin de año Tío Porque Son los de fin de año Vale, vale Sin problema Son los de fin de año No te preocupes Bueno, a ver Increíble Increíble esta gente Yo te lo digo La semana pasada Están las puntuaciones abajo A la derecha De lo de Tengo que ponerlas Quiero que todos estos Mejoren puntos O hagan el guildbox Que no han hecho nada Sí, sí A ver Yo te lo digo A mí esta semana Me da igual Vale, vale Pero que todos estos Estén por encima De 8 mil mínimo Por favor Pues baja Y quita Novacien Mira el Tony Tío Pero Tony Entonces Bueno Yo lo que te quiero decir Es que la semana pasada Esto es esto Sí, sí Tranquilo Tranquilo Ya me está tocando Los colores Ya me está tocando La polla Eh, chavales En el chat Esto es esto El llamador está Mupasota Pero ya lo digo yo Por encima 8 mil todos No vengáis abajo Arriba de mi Hostia Arriba de mi Como calculo el corte Clavao Dadme Dadme Que esto es mitad de guild Tocándose la polla Esto es mitad de guild Tocándose los cojones Que yo entiendo Que haya habido un bajón Y tal Pero Si nosotros hemos llegado Si nosotros hemos llegado A tops mundiales Y a guild wars Si hemos llegado Ha sido porque hemos sido Putos soldados Semana tras semana Los cojones gente Putos soldados Esta semana Esta semana Es semana de Os tocáis la polla Ya lo digo yo Como si hay alguien Que hace 3 mil puntos Si Amador no lo baja Lo bajo yo Ya lo digo yo No puedes No tienes poder aquí Ya lo digo yo Estáis avisados Estáis avisados El que avisa no es traidor No, no, no Esta semana gente No os preocupéis Rascados los cojones Hacedme Vosotros sabéis Quien parte lo ha carado aquí ¿No? Vale, vale Sí, pero en Demi Yo soy la ley Tío En Demi yo soy Solo se tocan la polla Los que entran en Gilgoss Claro, hombre Gilgoss te puedes relajar Bueno, nada Que yo estoy súper contento Con Demi Mira a Matri Como se quiere venir con nosotros Claro Que yo os digo Yo os puedo decir Que estoy súper contento Con Demi Que me dolió En el puto corazón El hecho de que no pudierais entrar Te lo juro Que es que yo estaba seguro De que le íbamos a meter Viendo a toda la peña Con un mogollón de puntos Tío Y sinceramente Yo me vine un poco abajo No os voy a engañar Me vine un poco abajo Pero tío Todo Se puede Que no pasa nada Que no pasa nada Quiero decir Se intentará en el siguiente Por supuesto Pero es que el problema aquí Es que Demi Tiene mucha gente Con la Derieri Con poco nivel de ulti Y los que tienen Mucho nivel de ulti A lo mejor no llegan A algún Equipo Algún El problema El problema es que La media de nivel de Derieri Para entrar a la Gilgoss Ha visto que era De 3 de 6 Como mínimo Sí La media además Tiene que ser la media De toda la Gilgoss Así Porque nosotros tenemos Muchos 6 de 6, 5 Luego tenemos algún 1 o 2 Pero Esa es la puta realidad Cuando tienes varios Que tienen 2 de 6 Uno de 6 Y no tienen tampoco Equipamientos full top En plan Full set de crítico Estos son nuestros Derieri Para que saquéis la media Más o menos Pero debe estar más en 4 Que en 3 Sí Pero si es que es eso Entonces Y nosotros Nos pasa eso Que hay gente que sí Que la tiene 6 de 6 Pero por ejemplo Hitro la tiene 6 de 6 Y Hitro tiene unos equipos Que por ejemplo Gartu no tiene Ya, ya, ya Y te puedo asegurar Que sí que es verdad Que Gartu no ha hecho Los tracks de Hitro Pero La mitad y 3 cuartos Sí los ha hecho Entonces Es normal que Que no entrara Básicamente Nada pues tío Lo que pasa es que Es que todo el mundo Siga remando Que todo el mundo Siga subiendo Sus equipos A ver Es que poco a poco Yo sé Yo sé que Las semanas de clasificatorio Vamos a intentar Hacer lo máximo posible Todos Todo el tiempo Entonces Y las semanas Entre clasificatorios Yo prefiero que la gente Se relaje Siga mejorando equipos Y tal Pero no quiero que Las semanas de entre clasificatorio La gente se queme Y cuando llegue la de clasificatorio No quieran hacerlo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Dentro de unos mínimos Ya hablando en serio Amador Dentro de unos mínimos Yo por ejemplo La semana que viene La semana que viene Entra Einek de nuevo Entonces yo entiendo Que la semana que viene La gente querrá saber Cuántos puntos Hace En Einek Ahora con el Superawaken Con Derieri Con tal O sea Entonces La semana que viene Yo sé que Mucha gente Pables por ejemplo Seguro Tony también Blue, Gartu Toda esta gente Que sabe Que su Derieri Es buena Quiere ver Cuántos puntos Van a hacer En Einek Simplemente Por saberlo En plan porque Yo tengo algunos datos De Einek Pero Ya están muy desatretados Claro es que es eso Entonces Hay que ver ahora Cuántos puntos se hacen Y si cambia la estrategia Y si hay que Es que hay que hacerle Superawaken A tu abuela En bicicleta Pues se lo haces O sea Entonces Es un poco así Ah hay que A ver Normalmente Las guild stops Que entrarán con Einek En Guild Wars Van a ser un poco similares Pero si que hay gente Que puede ver su guild Un poco más beneficiada Que de otra manera Es que tú ten en cuenta Que Elak Si Elak es tener A la Derieri Bien Y los demás Pueden estar Hechos mierda Pero a Einek no A Einek tienes que tener A los demás con vida Tienes que tener Buenos equipos Tienes que Si Sabes no es solo Derieri Entonces yo creo que ahí Es donde hay que ver Hasta donde podemos llegar Vale pues nada A ver Siempre teniendo un poco Descanso En plan En el sentido de que Si nosotros La semana que viene Sabiendo que es semana De no clasificatorio ¿Verdad? Si Nos quedamos primeros Por Porque hacemos unas puntuaciones De locos Y decimos Buah es que entramos Y después llega la clasificatoria Y hace todo el mundo Y nos vamos a la mierda Es una cosa que puede pasar también Si que si Que es lo que nos ha pasado Directamente Que es lo que ha pasado Que es lo que ha pasado Hubo un palo Y hubo muchas guilds Que antes de eso No estaban ni puntuando Que pasaban del tema Y de repente Meten el martillazo Pero eso sabíamos Que iba a pasar Pero para mi Fue más bestia De lo que yo pensaba Fue más bestia De lo que yo pensaba Había gente En plan Había una guild Que estaba top 75 O una cosa así Estaba por debajo de MM La semana anterior Y la semana de clasificación Se puso los sextos Que por cierto Hay una cosa que dice Peter Que es verdad Y es que No se han anunciado Las nuevas guild wars Y que tampoco hay nada confirmado De que vayan a ser periódicas A ver Asumimos que sí Pero no tendría por qué A lo mejor es a más tiempo Asumimos Asumimos que a lo mejor Es un al mes No lo sé Pero Si es un al mes Tenemos tres semanas De ir preparando ¿Sabes? Y de mejorar Por lo que he leído Sé que están Metiendo improvements A las guild wars ¿Vale? Y que van a meter más Una competición O sea, van a entrar Más kills a guild wars O sea, que seguramente En un futuro No serán solo los top 32 Sino lo mejor top 5 O sea, top 50 O a lo mejor al final Será todo el top 100 Que tiene unas peleas Con guild wars Eso estaría guay Sería lo lógico Porque si no El top 100 Pues pierde un poco De sentido llegar Que cambien las recompensas Que ganar 10 gemas De mierda Lo que pasa es que Siendo top 100 Ya no podrías hacer guerras Con múltiplos de 4 Habría que hacerlas de 5 Entonces eso es un problema Pero puedes hacerlo Con cada 10 10 en una misma liga Claro Y las haces cada mes Un mes Es de 10 en 10 Muy masivo me parece No sé En plan Yo creo que sería Más una cosa de Si acaso duplicar Y meter 68 Como mucho O algo así Y seguir el mismo El mismo esquema No lo sé Bueno Ya lo diremos Cuando sepamos Ya se verá Pero bueno Que en líneas generales Yo lo único que si pido Es que La gente que se relaja Están bien las coñas De relajarse Está bien no agobiarse Me parece bien Pero la gente que se relaja Ahora Es la que no va a entrar En las próximas guild wars Si las hay O sea Yo no pido tryhard Si pido mínimos Y yo creo que en Demi Pues pedir 8000 de mínimo Es fácil Entonces Yo si os pediría Que igual que yo voy a pedir aquí Los 9000 de mínimo Pues aquí deberían ser 8000 Es algo muy sencillo Ya veremos con el Ainz cuánto Pero es que no es ni una hora De tries a lo mejor Vamos a intentar a eso Yo es lo que digo Prefiero que estén tranquilos Que hagan tries Vale Yo Los 8000 me parecen bien A ver Entonces Ya que si hace unos 7500 No pasa nada ¿Sabes? No pasa nada Por eso Pero que intentéis Que No se va a funar a nadie 4000 o 3000 No No Pero si yo es eso Porque eso es haber hecho Solo una o dos dificultades Entonces Eso no ¿Vale? Sí, sí, sí Lo sé Vale Bueno Pues entonces Dejamos este tema Hacer el pingos entero Al menos Espera Que me voy a dejar un poco la música Es que esto es un temazo De locos Pero Mira como se pone ahí ¡Dios! Se pone ahí Pues me pongo siempre No lo estáis viendo Pero tiene ahí Una chica anime Con poca ropa Gente Me toma las lolis Vale Memegots Buah Voy a empezar Hoy vengo calentito Cuéntame Cuéntame Lo único que dije Si entráis al top 100 Me vale Podéis descansar No quiero que traéis hard de ice Y mira Baja Baja la tabla Baja la tabla Baja Tío ¿Ves esas 4 personas Estas 4 Mira lo que pone ahí En el colorcito Que tienes ahí La leyenda Es que como me calienten Se pidan de meme Pero meme no está en el top 100 Si está Pero que yo diga Semana de descanso Y que no Tengan los santos cojones De coger las recompensas Que son para ti Si me gusta Así me gusta Pony Esto es lo que yo quiero Entiendo que yo diga Semana de descanso Y tú me digas Tío En vez de 8000 puntos Te voy a hacer 5000 Porque le doy un try Me saco las recompensas Y ya está Para algo es una semana De descanso Pero no es una semana Para que yo entre y vea Que tienes 1400 puntos menos Y ni siquiera te has Dignado a sacarte Las recompensas Que te decís Pero tío Que te estás dando monedas De Super Awakening Para ti K, K, K Un momento Pony Lo siento Pero K Vete al Nanatsu Vale Y ponte en el top 95 ¿Por qué? Nos han robado El nombre Tío ¡No, no, no! ¡No! Ya me había cruzado Con alguno de estos En PvP alguna vez Sí, sí De locos ¿Y pero Gotts No está por ahí? ¿Gots 0? Pues no No le importa A Gotts 0 Si soy casual Está aquí esta semana Rascándose los cojones Y esto está bien La verdad es que no lo he mirado Y el Anteiku también Y el Anteiku Están todos ahí Rascándose la polla Tío, ¿ves? Ah, que extra Pues muy mal Pues muy mal Podemos dejar al Pony hablar Que me estaba encantando Lo que estaba diciendo Dale Pony Dale Pony Es que me estaba encantando Los demás Estoy contento con vosotros Porque cuando fue la semana De clasificatorio Sofristeis un montón de bajas Y aún así Os mantenuisteis con 200k de puntos ¿Vale? Cosa que me parece maravillosa Sé que tenemos dos personas Que están arriba Que son Icora y Rediger Que tienen que salir de meme Que cada semana Antes de la co-review Siempre es antes de la co-review Me dicen Pony Nos podemos ir Y yo No, tío Porque aún no tengo Todos los huecos de meme completos Pero que sepáis Que sí Que lo tengo en cuenta Y que vais a salir de meme Tranquilos Tenéis que tener en cuenta Que una de las cosas Que hace que entre más gente Al ecosistema Suene bien o mal Es que yo haga stream Si yo no hago stream Como que eres un puto vago de mierda Si yo no hago stream No viene gente nueva Al ecosistema Normalmente Entonces Ahora Yo me imagino Que las próximas semanas Empezará a entrar más gente Al ecosistema Gente con ganas Y será cuando podamos Empezar a A tener más plazas Entonces Para que lo sepáis Básicamente Por lo demás Con los demás Estoy contento con todos Si habéis subido puntos Hayáis bajado un poco Tío Esta semana Nos lo hemos tomado de relax Habéis llegado igualmente Es que no tengo El cuenta del furro Pero creo que está en top Yo he estado buscando 50 y algo Yo he estado buscándolos Pero no Lo puedes mirar tú ¿El quién, perdón? Los estoy buscando yo Los estoy buscando Yo tú sigue Ah, vale Ah, yo tampoco Creo que era el 40 y pico 50 y algo Creo que estaba más o menos Nah, por encima de Majin Zoku Sakura No, Majin Zoku Están aquí 35 Mira, me lo he pasado ¿Me lo he pasado? Sí Ah, aquí Los 42 Aún así Siendo semana de descanso La gente la ha seguido dando ¿Vale? O sea que Eso es contentos Con los demás Gente Como empieza a entrar gente Y me caliente Tenéis una entrada Que Que a lo mejor No es ni cometa Ni va cero Sí Es para gods Es para gods Es para gods cero Vale Es un camino Un camino secreto Que desbloqueáis Los que Se os dice que descanséis Pero en vez de descansar Para echar una mano Lo único A ver, terminarlo Está bien el cuestionario Como está Pero le quiero meter Un toque un poco más personal Y alguna pregunta que no está Y que quiero meter Pero que Lao lo hizo Y está bien ¿Cuánto te mide la chula? Pregunta importante Si es más de 3 centímetros Y lo pondré en el Discord ¿Vale? Para que la gente tire el cuestionario Por ahí En vez de que me hable a mí Directamente Pero de momento Seguid hablándome a mí por Discord Si queréis entrar en el ecosistema ¿Vale? Es verdad gente Que Fuera de este juego de mierda Asqueroso Que nadie quiere Hemos abierto Un increíble guild En el increíble Juego Summoners War Madre mía tío Gente Mandada a playa Gods A gods En el Summoners War Oye Amador ¿Tienes el micro nuevo? ¿O este es el de antes? En el casco es nuevo Es nuevo tío ¿Pero el micrófono también? Si el micro también Ah vale vale ¿No has visto que ahora no se le corta tío? ¿Has visto? Era el micro entonces No yo creo que es mi PC Porque me pasa A la gente Tengo que meter un formateo en mi PC Pero De locos Nada Lo meteré en algún momento Pero Pero no sé cuando Entonces gente Ya sabéis Entrad Mandad a playa Gods Que queremos hacer Mierdas En el Summoners Bueno Mientras Amador Vuelan las promociones De otros juegos Vamos a hablar de ¿Hay que leer algo de esto? ¿O no está actualizado? Puse algo calentito A las 4 de la mañana Ahí arriba Pero que ¿Todo esto o qué? Sí La semana de descanso No se van a hacer menos de 4Ks Perros Que sois unos perros Tal cual Tal cual Son las 2 AM Y estoy cabreado Vigilar Con lo de que digáis ahora Que os vais fuera Pero tío Encima me calenté al King Y no salió ninguna Deri Me cago en mi vida Hostia es verdad Poco se ha hablado de lo del Pony Pony No sé si quieres contarlo por aquí No a ver Me salió bien 620 Summons Salió alguna Lidiosa 20 Summons Al Sí Termina la rotación Al banner del King Salió decente O sea Me salió el Hendrickson 7-6 O sea Podría haber sido el King Pero bueno No nos vamos a Rallar con este bando Bueno pues nada Los que estéis en Doradito Tenéis posible Pase Bid para Piraos O sea Con Doradito se refiere a Color Peace Los que venís de otras guilds Quitaros el tag de 0 y NN Que está feo Ahí me da igual Os lo podéis quedar si queréis Ahí me da igual Te tocan como KF Encima le he levantado Las waifus al Germán Al Gader El furro vacilado Es verdad Es verdad El furro Bueno ahora voy a leer El mensaje del furro Que yo creo que es más 18 El mensaje del furro Ya os lo digo Pero vamos a pasar con gocero Vamos con gocero Yato A ver Espera Espera Me gusta el medallero este Voy a hablar por Yato Gente me sirve Gracias Aquí hay dos cosas Una Rojo Tres checkings En una semana Uy que feo Está bastante Bastante feo Y los tres que han hecho Una dificultad O ninguna Pues espero Que hagan el guildbus Vaya Y los demás Que lo han hecho Pues me sirve Bien hecho Gente Esto es el oeste Esto es el puto este Aquí Yato manda Es el puto sheriff Aquí lo que el diga Nada Y en término No en término No en término Aquí Como sabía que iba a saltar De loco El rojo es un warning Sí Es un warning Y zuleta ha subido bastantes puntos La verdad Una grande zuleta Gran nombre Ojo zuleta ¿Quién es zuleta? Uno Que entró Y este ¿Tiene interés En ir a algún otro lado? ¿O tiene interés En quedarse aquí? Pues no lo sé Un chile Yo creo que Hemos tenido Un momento De que nos faltaban Como ocho huecos Hemos metido gente Que tiraba Apple Y que no sabíamos De dónde era Y creo que zuleta Es uno de esos Que no sabemos Quién cojones es Pero chile Está en el discord Está en el discord Sí, sí Grande zuleta Desde aquí Le mandamos un abrazo Zuleta El Akalou Un grande Akalou dice Que es que está de sámenes Akalou tío Ah vale Ahí está zuleta No nos importa Akalou Hace el gilbos Ahí está zuleta Ahí está zuleta Grande zuleta Yo tengo Si zuleta Y Javier Ramos Están en En discord Yato Pero que zuleta Está ahí en el chat No, está en el chat Sí, sí Está en el chat Vale Pues si Yato contactas Con Javier Ramos Podemos hacer la tramiña De pasar a Rediguel Y Coragia Y me subes A hacerla a ti Javi Vale Si quieren Si quieren Yo les doy Les doy paso Porque me sabe mal tener A Ikorak y a Rediguel Más tiempo Ya cuando les apetece Estar ellos aquí Claro Si ves que se puede hablar Con Javi Y lo podemos subir Pues Vale Preguntadles Pero primero Preguntadles a zuleta Y a Javi Si les apetece A ellos subir Zuleta ¿Usted quiere subir o no? Está usted en el chat Responda Bueno Tenemos que seguir llenando esto Vale Yato te lo llenaré Ahora que he vuelto Lo antes posible ¿Vale? ¿Quieres promocionar? Para que haya más gente Necesito gente Más gente Por mí no hay problema Subir Una grande Zuleta Grande Vale Una cosa que no he dicho Es que yo probablemente Me voy a subir a A este ¿A quién? Ahí Pero si Me lo ha dicho él Gilipollas Ya sé que te lo ha dicho Porque hablamos antes Ya sé que te lo ha dicho Ya La cosa es ¿Quién me vas a bajar? Bueno Eso ya lo hablaremos Pero Pero sabes Que no puedo hacer esta semana Que tiene que ser Dentro de dos semanas Cuando acaben las guild Bueno Yo solo quiero decir una cosa Y voy Voy a proceder a hacerlo Muerte Tengo el cambio Perfecto No, 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 no Dios No, no, no Se sube el hitro Te vienes tú Eh ¿Alguna cosa más De Godzero Que quieras comentar? Eh, no Tú, tremendo medallero Te voy a copiar Está guapísimo Hostia Bueno Está Este medallero Mañana Está Este medallero Mañana Está aquí Ya te lo digo Poco se habla De que hitro ha pasado De Gods A Demi De Demi a Meme Y de Meme a Demi Y de Demi a Kot Joder Madre que la pared Y no acabará ahí Estoy seguro De que en algún momento Me dirá ¿Qué eres tío? Es que tengo que hacer Muchos pasteles Y me voy para cero Me voy para cero Con el yato Nah Hitro es un Es un gran Cero hitro Tío Es el Ibrahimovic Es buena Es buena comparación Y al final Acabará en cero Como todas Vale Estamos entonces Vamos a ver Meta No sé si me ha puesto algo Esto es del día uno Esto es abandonadísimo No Los puntos de Gilbo Si que le dije Que los actualizará Pero el resto Creo que no tocan mucho Los checkings También los está actualizando Y tal Pero bueno El capítulo de pasión De Gods Se está haciendo esperar Bueno Por lo que he visto ¿Vas a fichar Asuna Pony o algo así? He visto por ahí Sí Asuna tiene un pase VIP A ver El Pony quiere que Asuna suba Pero Asuna no quiere subir Ah pues entonces 7600 tiene Es que Asuna tienes que subir Que no coño Si está tranquila ahí Que la de Asuna si no quiere subir Pues se quedará Lo que ella tiene Déjala ahí coño Está ahí tranquila Con Kei Pero si es que a mí me sirve Que estés tranquilita También en meme Haciendo sus puntos Ya pero es que Prefiere tener A Kei A Kei De líder A triple K Que tener a un furro Entonces Bueno bueno Ya Asuna que se pronuncie Bueno por eso está puesto En próximamente Porque al final Esto Metagots es como Perú ¿Vale? Y al final de Perú A la gente se le resta Bueno pues nada Seguiremos echando un vistazo A la gente Que hace puntos en Metagots Y que quiera subir En un futuro Pero Eh Va te creo tú De locos eh Ya ves eh Como se oye ahora eh Pero bueno que Mira lo que dice el Sora A mí no me quisiste rescatar perro Lo dicho Que Metagots sigue siendo El hogar De los que quieren estar tranquilos Si por eso Yo quiero a Kei Kei Como tú Vale pues nada Tan a gusto eh Asuna Tú quédate ahí Es que Kei tiene su encanto eh Cuando lo pruebas Complicado eso Hostia Bueno lo dicho Eh Que aquí todo el mundo De panas Tranquilitos No es obligatorio Hacer el Gilboss 30 personas Eh El Nabil Pero se va a ir a tomar por culo Bastante rápido Con 5 check-ins Eh Cuidado con eso ¿Vale? Es lo único que se pide en Metagots Es lo único Los check-ins Ya está No se pide nada más Sin hacer check-ins A tomar por culo Los check-ins Que puto pony Vale Eh Así que nada Todo esto está comentado Eh Ahora que estoy Ahora que estoy por aquí Déjate Déjate ya de mierda Es que te han traído los rollos Espera Déjame decir la última cosa Ahora que Ahora que estoy por aquí Hay una cosa que esta semana He visto que habéis pasado un poco de largo Que es lo de Eh Subir y bajar gente Que se lo merezca He visto que nadie ha dicho nada al respecto Supongo que Esta semana prefiero Respecto No, que me parece bien Respeto vuestra decisión El pony sí que ha puesto unos cuantos Que podrían bajar o desaparecer Sí, sí, no Pero Pero bueno Que la semana que viene Empezaremos otra vez A el que se merezca estar Starry Y el que no, no tanto Para que lo sepáis Empezaremos otra vez con eso, ¿vale? Empezar a ver cosas aquí Es acabado Navidad El ejercicio navideño ya no está Ya se acabó Ya se va toda la mierda Y ahora Toma por culo Vale, pues nada Como esto es para YouTube Voy a hacer el call final Amigos Buscamos gente en Gods Exclamación Discord en mi chat de Twitch Y me escribís Y me decís Quiero estar En el ecosistema Gods Y pueden entrar, ¿vale? Y ya está No sé si queréis que hablemos de regalos También en la God Review Podemos hablar de regalos La waifu semanal La waifu semanal Y leer el este Vamos a ir primero Venga, vamos poquito a poco Venga, así tenemos tiempo El tireto ya abierto pronto Espérate Espérate Que la waifu semanal Tenemos que hacer una cosa Echar al geader el Discord No Meterlo para que lo lea él Es verdad, es verdad Venga, geader Que no, que no te marco No quiere, tío Bueno Eh Se ha deseado Waifu semanal Esta semana No, no, no Si geader no lo lee No lo abras Ni lo abras No se sabe Escúchame Esta semana Ha habido tongo fijo Ha sido tongo Estoy seguro de que había tongo Porque estaba ganando Erina Nakiri Que era mi voto Y de repente gana otra Y mi voto también Nada, nada Fatal A ver, hemos votado todos ¿Quién de mi guild votó a Dibri? Y de repente Ha aparecido La media furra esta de mierda Tongo espectacular Borral el mensaje No sé quién coño es esta mujer Ni puta idea ¿No has visto No Game No Life? ¿Qué gilipolle? No he visto No Game No Life Bro, momento Escúchame Tiene 30 votos Y la Erina tenía más Yo voté a esa Pero O sea, voté a los dos Pero Bueno, amigos Yo creo que sí creo Gader Que podrías hacer Es dejar a todos los candidatos Para enseñarlos aquí Y que se vieran los votos Y que la gente vea los candidatos Y luego ya lo borras tú ¿Sabes? Claro Los de arriba los borras Y ya lo dejas esto así bonito Pero Pero yo sí que Yo sí que lo dejaría Así que nada Ha salido ganadora Esta señora de No Game No Life Que yo llevo la canción De No Game No Life La intro en el coche Pero no he visto el anime La intro está guapísimo Dios Y el anime también El anime lo veré en algún momento Si lo tengo en el punto de mirar Lo tengo en el punto de mirar Pues aquí tenéis una reseña Delga del que no tiene pinta Que vaya a venir a leerlo Así que nada No, la verdad Así que Ojo A ver, malditos claudios Resumen Ganó Gibril Puse 24 horas antes De que cerrase eso Un aviso Y sacó Más votos De hecho puse dos avisos Uno 24 horas antes Y otro Mientras me terminaba El anime que estaba viendo Para que el resto de gente votase Gibril lleva 29 antes Del último aviso Y Irina 27 Y al final quedaron 30 a 28 Así que a llorar A la llorería A mí me gustaban todas Así que Ya sé que te gustan todas A ti Te gustan todas Que a ver Como lo ponía Al principio de la review Me da igual cual ganase Y nada Un resumen del personaje Del anime No Don't No Life Que personalmente Lo recomiendo muchísimo Es un anime un poco ya antiguo Pero muy recomendado Sobre todo la película Se puede ver en cualquier orden Ya sea la película primero O el anime segundo Pero es mejor verse el anime primero Porque así Y la peli entra mejor Y nada 12 capítulos 6 ovas cortitos De 3 minutos Y la película durará de 40 minutos Que nada Y la semana que viene Pues ahora Cuando acabará Otro review Publicaré los de la semana que viene Que van a ser Jusbandos con gafas Así que ala Jusbandos con gafas Ahora van a ser temáticos Chao Listos para votar Cuando acabará Otro review Chao chao Me parece bien El comentario que ha hecho aquí Deberéis votar todos esto Que se vean aquí muchos números Donde pone Tongo Votar todos esto Imagina recomendar No Game No Life Porque nadie debería de no ver No Game No Life Todo el mundo tendría que verlo Todo el mundo Verlos Que ha puesto clan Eh Dale, dale Bueno Yo voto los dos tío Así que bueno gente Bueno pues nada Eso por un lado Ahora voy a leer el poema del furro El poema del furro esta semana Es más 18 Sinceramente Pues venga dale 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 Creo que tenías más de uno Sí Pero voy a leer el último tío ¿Esto cuándo es? Esta va a petición de Alvarito y los solteros Espero que os guste Ese lo leí yo Este lo leíste tú ¿no? No, no El de arriba lo leí yo Este lo leíste tú Vale pues entonces leo estos dos Vale, vale Pues vamos a leer los poemas del furro Eh Ya sabéis que aquí queremos mucho al furro y sus poemas Tío Primer poema a petición de Alvarito y de los solteros Que imagino que lo ha puesto esto Por no poder hacer mal ¿Sabes? Que será tres cuartos del Discord Pero bueno Vale tío Pues vamos a ello Sentís que esperas una eternidad ¿Acaso buscáis la mitad de vuestras ánimas? Madre mía Empieza profundo Grande y profano error Esa es la forma de echar bronca que tiene el furro De locos Así pues no temáis a la solitud Eso como se leería Eso que idioma es Yo que sé Te he liado no imagino Tu mejor as es aquel que se esconde entre la multitud Y deslumbra en tu propia condición Solamente vos sabéis que tanto brilla la luz De los astros bajo la noche De fosquedad profunda Aquí cuando ya se había empezado a fumar el porro No penséis así Pues que la conquista de algún corazón inexpugnable es Esto quiere decir que podéis ligar a quien queráis Y que no os vengáis abajo eh Que si a ti te gusta Yo que sé tío Eh Vine y a peace Se la puede ligar Por ella tío Caso contrario La voz del alma resuena aún en las cavidades más profundas del corazón en sí mismado Eso quiere decir que Si habláis con el alma podéis llegar al corazón de quien queráis Claro Ser alma libre Esto es un imperativo mal escrito Debería poner sed si es un imperativo Y si no me callo Sin rendir cuentas a la mar Es experiencia de catarsis Madre mía tío Calma el huracán de tus impulsos Esto quiere decir que 5 pajas al día son muchas Que te relajes Con una vas que chupar Con una, dos Vas bien Que no sean de 250 kilómetros por hora caro Porque te despellejas O podrías destruir aquello Bueno pues eso ¿no? Ha quedado claro Sed calmos con vuestra esencia Recordad que debéis ser como la brisa grata del mar Claro tío La espuma que se decía que era el chemen de Poseidón Bueno pues ya está Pero Pero El que os digo que es un poco fuerte es el siguiente Vale Furro se está dedicando estos días A hacer Bueno es que no sé cómo decir esto A hacer el don juanesco por el discord Hablando un poco en serio Está poacheándole a la branca esta gente Y a él Yo solo os digo que esto Es Más 18 Voy a ello Este ricolino A eso se referirá supongo Más mi toque Y va dedicado para branca Cuidado branca Que me va a poner mirando O sea Mira la primera frase Ruegote me dejes entrar en vuestro deleite O sea Pero furro tío Pero furro Que te va a meter hasta O simplemente Complácete De mi carne O sea Que te follo yo Me follas tú Lo que te apetece Lo que tú quieres No me importa O sea quiere decir Yo te hago la estrella de mar Sin problemas O Pero quiere decir O me la haces tú Espera espera Que es que además El furro tampoco es exigente Dice Tomadme para un rato O volveros de mí Y cohabita De mi ser entero Aquí ya estamos entrando un poco En el romanticismo O en el O lo que es el fuerte y flojo O sea uno de los dos Ahí estamos en el Una noche Te pillo te mato O en el de aquí Cuando tú Claro Claro O sea aquí Aquí el furro está Como el yato Me sirve Básicamente El furro le acaba de decir A Branca Que es su chico Pizzero Ojo eh Lo llama Pero un segundo Que viene el romanticismo Ahora eh Cuidado Cuidado Retírame pues mi aliento Tifacio mía Con tuta la mía Pachones De tu monco Eurma reina Que esto viene Esto viene a decir Esto viene a decir La tengo bien gorda amiga Vente esta noche Como se nota Que este hombre Ha viajado Y ha ido a Italia Como se nota Bueno pues eso Que aquí Esto es full romántico Por parte del furro Vale Y luego dice Me gocharé de ti Persempre Y hasta la última Milímetro Bueno lo de milímetro Está bien Tremenda tú la crack De mi cuerpo Alabará tu nombre A las naciones enteras De júbilo rebosante Y desmedido Hazte pues mía Y yo pues Me haré vuestro Y aquí sale El contexto man Y dice Proporcionan el marco histórico Referencial Que permita la correcta Interpretación del tema En cuestión Tampoco es que lo hayas Dejado mucho a la imaginación Te voy a decir Que decir Yo no he estado Yo esta semana No he estado Pero tampoco Me hace falta Mucho contexto Es el contexto De Branca Que no sabes El lore de Branca Vale vale A ver Hagan el contexto Pero esto tiene que venir Que esto se merece Un Keygasm Y que empecéis A spamearlo Que Heather y Branca Estaban ahí Pero esto es público Se puede decir Esto Díganlo bien Díganlo bien Aquí en el Discord Mira Keiret La Branca Entró en meme Y se bajó A cero Porque se agobiaba Mucho Vale Vale Y entró a cero Y vio Algeader Y dijo Hostia Esto es lo que me ha gustado A mi Un virgen Sin catar Esto es para mí A este lo destrozo yo A este lo meto entre mis muslos Y vamos Pero bueno Tío Pero que es así Es así Pero como que es así O sea Bueno Y A ver Quería comentar una frase Pero eso se dijo por voz O como Esto es buenísimo Por mensajes Está todo por mensajes Está todo en God Zero Si te estás ahí ¿Aquí? En llamada Tira para arriba Tira para arriba Si 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 Ahí está Y vete buscando Branca Estábamos en llamada con Branca Y Branca se comunica escribiendo Y no sé qué puso Estábamos hablando Y puso Joyadme Joyadme a mí Y va el Tony Y dice Vete Madrid Vete los memes Vete los memes ¿Qué día pudo ser? Aquí está Branca Jorn y Branca Madre de Dios Nada Aquí está pidiendo Dimonis No hay mucho aquí Tira para arriba Tú tranquilo En uno que haya un tocho En el que solo Mira, mira, mira ahí Mira ahí lo que te pone Eso deslízate hacia el abismo Ya lo hice hoy Ah, hemos perdido aquí Se me ha ido ya Tranquilo, tranquilo Tú sigue para arriba En plan Hay un momento En el que es un troncho Solo de ella ¿En serio? Sí, sí, sí Espera tío Y esto Las cosas de Discord Deberían quedar en el Discord No, no, no Que todo el mundo Tiene que ver Todo el mundo Todo el mundo Se habla de que Cuando estábamos haciendo Cuando Branca estaba intentando ligarse Pero ¿Qué día fue esto más o menos? No lo sé La magia de Geader me invoca ¡Hostia! No, es más para arriba Vamos para arriba creo La magia os sutula Creo que fue Para antes del Mira, ahí hablo yo Por ahí Por ahí Por ahí Madre Es que claro Claro Esto es Esto es Porque estamos preguntándonos Si era un rabo o no Pero tío Es que sois unos borrachos De mierda tío Mira, mira, mira Mira eso Mira eso Mira eso ¿Ves? ¿Ves? No, no Dice Dejadlo solo para los integrantes de cero No lo leo Respeto Nah Respeto Os vete a memes Y buscad los memes Respeto Ella misma puso Que lo quiere dejar solo Para los integrantes de cero Pero Los memes Respeto Respeto Que iré Eye No sé Los memes Memes Vete pa' arriba Vete pa' arriba Sube, sube Vete pa' arriba Que hay Lo que te perdiste Hay chicha Hay chicha Sube No, no, no Ya esto es pa' abajo Ya esto es pa' abajo Ahí Creo que por ahí Vale Ese es muy bueno Ese es muy bueno Ese es muy bueno Ese es muy bueno Mira, mira En el chat te están buscando Ya, tío Vaya perro Bueno, bueno Yatolpato cuando ve Que no va al mandamiento Esto por qué? Porque ya Quiso usar a Droll En el Gilboss Por lo de la resistencia Y cuando vio que no funcionaba Se puso como Pero como? 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 Es verdad El meme del Soralo, tío Grande Que cabrón Amarillo, planta, cojones ¿Habéis jugado al CSGO? Si, han estado jugando Tú, el otro día probé por primera vez el Valorant El Valorant Te vi, tío Y digo yo ¿Qué hace este señor? Lo probé porque me dijo a mis primos No queremos jugar al counter No queremos jugar al counter Prueba el Valorant Y yo Venga, a verlo y tal Y lo pruebo El que? Pasa el counter Ya, el counter tengo 500 horas No muchas Pero No sirve Nada, mira Los joseos del pony A la gente de Twitter Lo fichamos al barito, tío Eh Ah, y yo un counter con vosotros Me he hecho de puta madre Y probablemente, pues Mal no se me dé Tampoco es que sea yo muy bueno A ver, yo era Doble AK El no El que había después Al ser lo más que llegué No llegué a más Aguila O sea, bueno tampoco Era pollito Esto ni lo pongo, ¿verdad? Esto ni lo pongas Es una mierda No Es muy bueno Ya lo puso el yardo Es una puta mierda Pero lo que no Pero se puede poner aquí O pasa algo Se puede No, es una puta mierda Pero si está compartiendo Nosotros no lo escuchamos Pero mejor ¿Qué hace? Gritar ¿Qué haces? The aliens aren't contacting us We might be alone It just might be you and me But that's okay Because you really need anyone else Pero Es que es muy bueno Se viene Ya está Es una mierda Tío ¿Sois tontos o qué? Tío ¿Sois tontos o qué? Es una mierda Es una mierda Que al yato le hace gracia Es buenísimo Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a ti y yo Solo le gustó al yato Tío ¿Pero cómo es esto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí son cinco ¿Eh? ¡Uy! Ay, Dios mío, tío ¿Esto quién le está pegando a quién? Ah, vale, vale Es que el meta ahora Del raid este Es que no pegas En plan Si no pegas No le buffas Te quedas quieto, ¿no? Mueves cartas Claro Y sacas ulti Y lo matas con ultis Tío, ¿quién es este? Roco ¿Es Roco? ¿Este es el Roco? ¡Es el Roco! ¡Pero qué refachero mi pana Roco! Claro, tío Es Roco en día de su boda, tío Hostia, chaval No, en verdad No sé si es el día de su boda Pero es Roco No sé, pero está bien Es Roco Roco formal Bueno, gente Voy a poner la mesa Que ya está mi tía diciendo Que no pongo la mesa Porque son las 12 y 10 Y claro Joder En Fighters Llevo sin follar Desde el año pasado Vale, la típica Mi pana Econators, tío Todavía no es el chiste, Alan Qué chiste El Econators es tomajo Ahora vengo Ok, tío Martillo táctico Habrá un momento En el que habrá deep lore Supongo, de memes, ¿no? Felicidades, jugador Haz completado el año 2020 ¿Desea repetir tutorial? Amador Bueno, vamos a jugar Qué bueno es ¿Por qué? Esto fue Porque fue justo a las 12 y 5 minutos Amador ¿Sabes el clip del Kun? ¿El qué? El clip del Kun, abuelo Sí Pues ese Vale, vale, vale Este está guapo Streamer gana dinero durmiendo 4k de vivo Pero eso era legal ¿Se podía hacer eso? Si no pones... Ahora se ha vuelto legal Ah, lo han vuelto a hacer legal Porque eso lo pusieron y legal durante un tiempo, ¿no? Sí Si no pones ninguna categoría puedes hacer esas cosas O algo así La prueba del algodón Tony, me voy a jugar un LoL by Tan, solo 3 minutos después Yo el Tony cae que le invito un... El único que me acepta demonios es el Tony Se los hago en auto todos, pero el único que me acepta No me aceptáis demonios, nadie Nadie me aceptáis demonios, tío Yo también Esto... Subo un millón, subo un millón más Uno más, otro más Esa estación es mía ¿Esto qué es? Estas guastas de mierda, tío Cuando pujas uno, tío Respeta a Dog, sí Pero Dog no me los acepta tampoco, tío Nunca Kirito haciendo la Yato Review ¿El muerte estuvo en la Yato Review? Estuvo, por sí Representante Con la lengua fina, afilada y suelta El muerte, el muerte tiene pinta Que un día le dices Oye, muerte, tío Que no puedo hacer la Dog Review esta semana La puedes hacer tú Y se ponen a echar broncas y se queda gustísimo Sí, sí No te has visto la Review del Yato, ¿no? ¿Qué va? Pero si no pude Igual te ha llegado Has recibido hasta tú A ver, ya lo sé Yo me imagino que he recibido yo Pero es que yo recibo hasta en mi God Review O sea, yo recibo siempre No sabes el nivel ¿Cómo me conoces? Voy a patentar la Muerte Review Grader esperando a una Waifu 2D Y RL Ahí lo tienes Y mientras tanto, Branca ¿Esto qué es? Ah, vale Baja, baja Baja Me siento estafado Dejen de borrar mis mensajes La tierra es de quien trabaja Me dijiste que me callara Entonces cállame ¿Cómo, cómo? Aquí es cuando entró el Furro A quitarse la guiadera A intentar hacer la jugada Algo así Algo así Branca, Anabel, Furro Guiadal Germán El Furro El Furro empieza a darlo todo ahí El Discord cuando está que iré Si se menea, se le tantea Furro romántico comprendido del siglo XXI Y poeta de bragueta fácil ¿Quién ha hecho esto? El Ace, ¿no? Vale Tiene su marca eso El Furro escritor y romántico ¿Cómo? Folladme a mí Jaja, qué graciosa es esta chica Aquí estamos para hacer puntos de Gilbos ¿Eres de Madrid? Esto fue Esto fue Lo de eres de Madrid no lo pillo Branca soltó Folladme a mí Y todos le contestaron luego arriba Y el Tony le dijo Eres de Madrid Este es el Tony, ¿no? Ese es el Tony Y los buenos señores de fe Haciendo Gilbos como debe ser Qué cabrones, tío Es que te vas una semana Y te pierdes todo el puto lore Esto es como ver un anime Este Discord es como un anime Te pierdes tres capítulos Y ya no sabes qué hacer Cuando ves imágenes del Furro Por primera vez Imagen perturbadora Alguien nuevo El resto del Discord Te acostumbrarás Tal cual La sombra de la tradición Oye, tío Esto es literal, ¿eh? El amador Si no estoy aquí Para ponerle un poco firme Demigots A tomar por culo Solo importa el Genshin Impact, tío O sea, es increíble No, no Pero mira lo que pone arriba En el nombre del Discord La charca de Ainur ¿Es dónde es? En el Discord de Ainur En el Discord de Ainur No pasa nada, tío Yo soy una persona Que le gusta la multiculturalidad A ti No pasa nada Ainur es pana Aborto legal Por las que no pudimos Ya tú y su madre Pero, tío Estoy gordita, tío ¿Cómo que te la andas Jalando con mis fotos? Al menos muéstrame Cómo lo haces, ¿no? Sí, claro Branca con Gader Hostia, tío Ha habido mucho lore ahí Pero hay Pero escúchame ¿Algo de ese lore Es mínimamente real? ¿O es todo? No lo sabemos, tío Es que no lo sabemos Porque el Gader Se calla las cosas Eleven y Hopper Van a estar mamando Tío, ¿eso va a ser real? No lo sabemos Por favor Que sea una puta broma, tío Literal, tío Estuvisteis jugando Al ajedrez en Discord, tío Sí Y al 1, tío Y al dominó, tío Y al partiz Jugando al ajedrez ¿Eras tú el que jugabas, Yato? Jugamos todos El ordenador de Anaven Hicimos hasta un mini torneillo, tío La Claudio Review The types of people who Uff Vale, o sea Depende de quién quiero que salga Soy una cosa u otra Exacto Yo quiero que salga Este No sé qué es Fuyoshi Que te gustan Los tíos que se dan Duro Entre sí Está equivocado Está equivocado esto, eh Cronid wet dreams About him No O sea, me mola Pero porque le he visto hacer 70k de daño 5 veces seguidas, eh No por él Yo soy demasiado Traejar para estas cosas, tío Geader, Branca Los dos mirando, ¿no? O sea, que han estado viendo anime juntos Ay, Geader Aquí hay un estudio Este es muy explícito, tío Pero esto de qué es, tío Superhorny De Branca De Branca De Branca en Discord Mateo un hombre ¿Y tú qué hiciste? Llevo la Derry con vida Y daño crítico ¿Quién era? Este Es de Miguel El Alvarito, ¿no? Eso es de Miguel Yo soy un dios Y yo soy japonés Esto no lo pillo ¿Me has visto Shumatsu, no? Perfecto ¿Qué eres hablando De los equipos que se usan? Peter hablando De las Guild Wars El Pony jugando Al gacha de tetas Este lore ya sí lo pillo Porque aquí Esta fue cuando vine yo Lo mejor es que el Peter Está mirando Al gacha de tetas Ojo Choose your class Healer, Cleric, Rogue Qué bueno Especialista Asesino y espía Qué bueno, tío Cuando tu personaje Personalizado Aparece en la cinemática Pony, Taki, Itro Pony, Taki, Itro Después de ponerse La Story Peruana Un poco se habla de eso, ¿eh? Se ha hablado poco De esto, ¿eh? Sí Sí La Pirindola ¿Qué es esto? Es lo que tomaron El Capitolio Me cago en la puta Story Peruana Esto es verdad Toda esta gente Ha estado ahí O la he puesto de risas No, es verdad ¿Y por qué El Taki es el líder? Porque es el que nos metió A todos En la Story Peruana Madre, tío Ahí nos tomando El Capitolio, tío Unas horas después El Haru solo, tío El Haru aguantando El solo, tío Es mi vida Yo elijo Mi soporte emocional Perder humillados Perdóname Nosotros no hemos perdido Humillados De hecho Hemos empatado No hemos perdido ¿Qué está pasando aquí? Maldito Rocco Somos más malos Que mi puta madre Siempre Siempre viene bien No sabe Que es Aino Táctico Pregunta ¿De qué va La Story Peruana? Eso preguntadlo Por privado mejor, ¿eh? Momentos previos Pero pon el vídeo Queire, pon el vídeo Tío Estos somos Los que nos hemos puesto La Story Peruana Tú, esto tiene copyright fijo Lo corto Esto es hoy Lo de las 3 Peruana Todos, ¿no? Exacto, tío Qué bueno, tío La puta madre Palmar la Guild Wars Oye Qué currao, ¿eh? C de Nexus Gods Todos ahí preparados A tomar por culo Todos Y este lo han puesto ahora El Pony Peruana Todos peruans, tío Bueno, había mucho lore Me ha gustado el lore De Branca Reader Habrá que investigar eso Un poco más Habrá que investigarlo Un poco más ¿Qué usted hacía El chat de cero? Queire, esta noche Vamos a hacer un Un Quick Plus Me han comentado Me han comentado Me intentaré pasar ¿A qué hora ¿A qué hora soléis hacerlo? No sé Hay que hablarlo con Asuna Pero siendo viernes Supongo que Las 11 Vale, bueno Lo intentaré Claro Ya digo yo Que sobre las 10 Sobre las 10 Yo ni de coña O sea, yo sería A partir de 11 Como poco Y quiero dormir Temprano Claro, es que Asuna Es de las madrugadoras Es team madrugador Yo creo, eh Sí Bueno, 11 como mucho Ya está Ha cedido Ha cedido, gente 11 como mucho Como mucho, mucho, eh Bueno, pues nada Yo creo que vamos a A cortar aquí La God Review Porque se nos ha ido ya Esto ya Ni es de Gods Ni es nada Ni es Review Así que nada Lo dejaremos así Recordar a todo el mundo Que este fin de semana Es para poner equipos y tal Y que la siguiente guerra Empieza el lunes Entonces, bueno Pues ya iremos hablando Sobre esas cosas Así que me gustaría Quizá hacer dos turnos de ataque No sé si hacer Como son dos días No volvernos locos Y hacer turno de lunes Turno de martes Y así es más fácil de controlar Mitad de guild uno Mitad de guild otro O tirar líderes Y luego el resto Cosas así Pero bueno Para ser la primera guerra Tampoco nos hemos organizado mal Ha estado bien Y nada Eso ya lo iremos viendo Según avance